¡Piso! 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 Tras meses de labores investigativas por agentes de un grupo de investigadores judiciales nacional, lograron la captura mediante orden judicial de 11 sujetos, sindicados de reclutar jóvenes para la estructura criminal denominada Los Rastrojos. La muerte de unos jóvenes naturales oriundos de Chimichagua Cesar el pasado 8 de marzo en la frontera colombo-venezolana, exactamente con Norte de Santander, condujo a un consejo de seguridad en el municipio de Chimichagua, donde se logró obtener denuncias que nos permitieron establecer que se estaban dando casos de reclutamiento a jóvenes en esta zona del país. Esto dio origen a una investigación en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y se pudo establecer que detrás de este reclutamiento se encontraba el grupo delincuencial organizado de Los Rastrojos. Hoy, gracias a esta investigación, con el apoyo de nuestro Ejército Nacional, se logra en diferentes municipios del sur del Departamento y en Barranquilla, 11 capturas y 3 notificaciones de estas personas quienes responderán por los delitos de concierto para delinquir, secuestro agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas. Han sido dejados a disposición de la autoridad competente y con esto se da un golpe fuerte a esta estructura criminal. De esas 14 personas, 10 de ellas presentan anotaciones por diferentes delitos, además de que también se incautan tres armas de juego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros. El joven identificado como Jerry Guillén Hernández fue asesinado en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana y era oriundo del corregimiento de Saloa, Chimichagua. Las autoridades dieron como primera hipótesis un enfrentamiento entre el ELN y disidentes de la FARC, los cuales luchan por el control de la zona. En el hecho murieron ocho personas y pobladores no descartan la posible aparición de más personas de este sector del Cesar, debido a que varios se encontraban en la zona. El cuerpo del joven se encuentra en la morgue del CTI en la ciudad de Cúcuta y se espera que lleguen las últimas horas hasta Saloa, donde le realizarán su cepelio.